Noche histórica en Andalucía para la derecha en España, donde por primera vez ha conseguido un resultado, por así decirlo, apabullante. El PP de Juanma Moreno ha conseguido 58 escaños en estas elecciones del 19 de junio, prácticamente doblando al PSOE Juan Espadas, que se ha quedado en 30. Por su parte, Vox no ha llegado a esa expectativa de voto que se esperaba, tanto en las encuestas que ha habido esta campaña, como en lo que desde el propio partido venían diciendo. Estaban hablando de que incluso Juanma Moreno podía llegar a ser el vicepresidente de Macarena Olona. Pese a haber sumado más votos y más escaños, el partido de Santiago Abascal se ha quedado en 14 diputados, solo dos por encima de los que consiguieron en 2018. Por otro lado, la debacle de la izquierda ha sido total. Sumar todos los partidos y siglas que tiene la extrema izquierda andaluza apenas han llegado ni a los 10 escaños. ¿Qué se puede leer de estos resultados? Pues que la derecha ha arrasado en Andalucía, que el centro se ha agrupado también en el PP con la desaparición de Ciudadanos. El propio Juan Marín ha dicho que va a dimitir de todos sus cargos y encima arrogándose el objetivo de haber dejado a Vox fuera del Gobierno. Por otro lado, otras candidaturas de las que se habló que podían conseguir en algún momento representación, como esta de la España vaciada, pues se ha visto con otras elecciones más que eso no funciona. ¿Qué pasará ahora? Tenemos a Juan Marino gobernando en solitario, tenemos a un PP que puede aplicar su programa sin ningún tipo de problema, lo que es un arma de doble filo porque, claro, ya no tiene otro partido al que poder echarle la culpa si las cosas no salen bien. Se avecina una crisis económica, se avecina un panorama bastante malo y entonces ahora es cuando el PP tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer, es decir, unos presupuestos para 2023 con los que poder arreglar esta situación e intentar por todos los medios que Andalucía no pierda este camino que emprendió hace tres años y medio, que se ha corroborado ahora con las elecciones de 2022 con esta mayoría absoluta y que esto significa también un nuevo cambio en la política española. Gracias por ver el video.